Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo especial sobre la cajita literaria de café y letras os dejaré el link de la página web aquí abajo tiene dos opciones de caja literaria, tiene la clásica que vienen dos libros normales y luego tiene las novedades que son dos libros, uno de novedad y otro de temática variada en este caso yo os voy a enseñar la clásica que viene aquí y vamos a ver que trae, esta es la correspondiente al mes de junio a ver porque yo para abrir estas cosas soy un poco torpe no os digo, no os digo, ahora para abrir y vamos a ver que libros trae, como os digo aquí está la caja y a ver que cositas nos trae y lo saco todo viene así envuelto en plástico y viene lo primero de todo con una cajita que dice Little Daisy con una de estas metálicas, no sé que trae dentro a mira, trae tres pincitas así de este tipo de madera está muy bien a ver que lo saco todo, perdón por el ruido viene con una notita que dice Hola María, esta es la selección de libros que hemos preparado para ti este mes lo hemos acompañado de dos láminas más dos mini láminas ilustradas y una cajita de metal con unas mini pinzas esperamos que todo sea de tu agrado y que tengas felices lecturas nos vemos el mes que viene, que hacen otras bueno, como os decía, la cajita con pinzas es esta y luego las tarjetas, pues me han venido esta y es así con unos pájaros esta que es un árbol de Tree of Life también venía esta de Make a Wish con unos dientes de león ahí y otra con unas mariposas que dice Flyhide y bueno, ahora vamos a lo importante que son dos libros que me han enviado tienen muy buena pinta uno de ellos es este es Kraken de China Mieville que es de la factoría de Ideas y bueno, el argumento es en lo más remoto del ala de investigación del Museo de Historia Natural hay un preciado espécimen algo único y insólito un calamar gigante que se conserva en perfecto estado pero ¿qué consecuencias acarreará la repentina inverosímil desaparición del animal? para el conservador del museo Billy Harrow se da el primer paso hacia un salto a un Londres de cultos enfrentados magia surrealista y apóstatas asesinos la criatura que ha estado custodiando podría ser algo más que una naturaleza biológica hay quien asegura que se trata de un dios un dios que algunos esperan que acabe con el mundo bueno, a deciros, no os he dicho esta cajita tiene un precio normal de 21,95 y ya he decidido que este libro solamente creo que lo podéis ver ahí, vale vale 20,95, solo este y luego tenemos otro cuyo precio es 19,95 con lo cual está genial ya sobrepasa el valor y bueno, es de Imogen Robertson los instrumentos del mal es también de la factoría de ideas y bueno, dice Sussex 1780 cuando un cadáver sin identificar aparece en los lindes de su propiedad la curiosa Harry Westerman no puede evitar implicarse en la resolución de este misterio para ello busca la ayuda de su daño vecino un anatomista de inteligencia notable pero escasas actitudes sociales las pistas apuntan a la familia del conde de Sussex a su joven segunda esposa y un hijo alcohólico excombatiente en la guerra de independencia americana perdón mientras tanto en Londres Alexander Adams es asesinado delante de sus dos hijos pequeños ay que me ahogo las deudas y la complicada historia de los pequeños los llevarán también a Sussex donde se convierten en un elemento clave de la resolución del misterio la presión sobre Jarlet y Gabriel es grande y el peso de los secretos del conde amenaza con sepultarlos a todos bueno, como os decía justo esta cajita vale 21,95 pero es que ya justo entre los dos libros ya suman 40 euros más luego todas las tarjetas que han enviado el envío, la cajita con lo cual sale muy a cuenta os dejaré toda la información aquí abajo para ver links y todo y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí